Ahí, ahí nomás, unos, dos, tres, los demás, bien dormidos, andan ocupados, ahí pisteando. Ahí para la raza que viene de Santa María, compadre, echele ganas. Ahí para nuestros paisanos, nos acompañan desde Santa María, California, echele ganas, compadre. Acuérdense, nosotros somos recreación musical. Ahí para toda mi raza de Santa Cruz, dice, saludos. Ahí para la raza por ahí de Llano, del Llano, Colorado. Por allá de Encima de la Peña, saludos a todos ustedes. Para la raza de Guerrero, compadre, esa raza de Guerrero, donde se encuentran, que no los oigo, que no los veo. Los coches. Saludos, ahí para la raza de Veracruz. Para la raza de Guanajuato, dice, saludos. ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué quieren bailar, pues? ¿Una chilenita? Claro que sí, que se vayan preparando, porque aquí a petición de los padrinos de pastel, dicen que después de este temita, vamos a partir el pastel. Saludos, por ahí, para Rolando's Films, al pendiente, el compadre, por ahí, saludos. Vale, pues vamos a bailar esta bonita chilena y después de esto, vamos a partir el pastel, ¿sales? A ver, dice, a ver si, a ver si les gusta la gente de Huacaca, ¿dónde están? Zaguán, Mixtepea, hombre, de la batea, compadre, hombre, no se duerman. A ver, dice. A ver, dice. A ver, dice. Seguí en la pista, paisanos. A ver, dice. Y esto es. ¿Lo recreción? ¡Y no más! ¡Uh, uh, jajaja! ¡Ay, no más! Y arriba, San Juan, Mixtepea. ¡Ay! Para toda mi raza, de allá de Centro. ¡Ay, para la familia Paz! ¡Familia Salazar, compadre! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no